en todo el estado está mal, pero en San Francisco del Rincón ha hecho crisis en los últimos días y varios acontecimientos han estado sucediendo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. Buenas, buenas tardes. ¿Qué órdenes? Pues el otro día se armó ahí una persecución, una balacera. Tenía a la gente muy tensa en San Francisco del Rincón, se veía en las redes sociales. Esto ocurrió el día de antier. Sí, el lunes, así es. Fue una persecución que inicia precisamente cuando policías de la Dirección de Seguridad Ciudadana de San Francisco, es decir, la policía municipal detienen o le hacen el alto a un vehículo donde en lugar de las personas detenerse a la indicación, es decir, hacer alto, aceleran, por lo que inicia pues esta persecución. Y estas personas, a estas personas que iban persiguiendo, realizan disparos contra los policías. Entonces esto se da más o menos a las cinco y media de la tarde de lunes. Y la persecución... ¿En una zona céntrica? Sí, en una zona céntrica, incluso pasando por afuera de algunas escuelas. Y ellos llegan al ranchito, como se le conoce a esta zona, que es en la parte posterior de la colonia de Santa Anita, una zona muy poblada del municipio, donde... Colonia Popular. Colonia Popular, así es. Es una colonia popular donde se da este enfrentamiento y que termina con la muerte de un presunto delincuente de nombre Ubaldo. ¿Y ahí el enfrentamiento era solo con la policía municipal o ya había habido...? No, solo con la policía municipal. Eso fue el reporte. Sin embargo, estaban cerca de ahí, de este lugar, el operativo que montó el gobierno del estado en coordinación con municipios. Ellos estaban en purísima. Entonces, al recibir el reporte de alerta, pues, de la policía municipal, se suman, se suman, pues... Está muy cerca. Ajá, está muy cerca, se suman y también se suma el ejército mexicano. Entonces, la dirección de seguridad ciudadana envía un comunicado en la noche de lunes donde... Tú estuviste ahí, muy cerca de los hechos. Llegaste, pues, poco después de que había ocurrido el último enfrentamiento. Estuvo muy tensa la situación ahí por la cantidad... ¿Algunos videos los mandaste? No sé si los pasaron acá para verlos. Sí, sí se transmitieron. Lo que pasa es que esta zona, como te digo, muy poblada, pues, fue esta situación de mucha alarma para la gente por escuchar los balazos. Una señora dijo textual, fueron más de 100 balazos los que yo escuché. Se atrincheraron en una casa. Se atrincheraron en una casa. Se habla de al menos dos o tres inmuebles donde se atrincheraron. Y aquí hay un dato interesante, Arnoldo, porque la dirección de seguridad ciudadana señala que ellos inician esta persecución porque hacen el alto a estas personas e identifican a una de ellas como quien participó en el homicidio de tres personas en un camión de turismo. Sí, eso a mí se me hizo muy raro. Ajá, es decir, Policía Municipal de San Francisco dice, nosotros acudimos a detenerlos porque estaba esta persona, ¿no?, a quien identifican como partícipe en estos hechos. Teóricamente que iba en el vehículo al que le hicieron el alto y no se detuvo. Así es. Que es muy arriesgado hablar de una identificación si va a un vehículo en marcha, pero bueno. Así es, bueno, esa es la situación. Se habla de una motocicleta en la que iba esta persona ubicada por los policías como quien participó en este hecho. Después que se da esta situación, se nos informa que una persona muere, es abatida en este enfrentamiento, que es una persona de nombre Ubaldo, alias El Mono, de 18 años de edad, quien es vecino de esta zona donde ocurrió el enfrentamiento. Y el día de hoy, el procurador Carlos Amarripa, en una entrevista que dio en San Francisco del Rincón, donde hoy se inauguraron los juzgados de oralidad penal, él señala que ya se capturó a un individuo identificado como el Piguas, que esta persona forma parte de un grupo delictivo de ahí de San Francisco que participó en el ataque, bueno, es decir, en esta agresión contra los policías, en la de lunes. Es decir, que él estuvo en el grupo de delincuentes contra los cuales se enfrentaron el pasado lunes. ¿Y a qué hora se les escapó? ¿Cómo estuvo? ¿O era de los detenidos? Es que se vuelve un mundo oscuro ahí. Sí, lo que pasa es que hubo muchos cabos sueltos porque ese día se hablaba de dos detenidos. Sin embargo, el día siguiente, el martes y todavía el miércoles, no hubo información sobre qué pasaba con estas personas. El día de hoy el procurador confirma la detención del Piguas, a quien se señala que tenía un arma de alto poder con él, pues, él estaba fuertemente armado y además en su domicilio se encontraron motocicletas con reporte de robo, droga. Y el secretario, Álvaro Cabeza de Vaca, también habló sobre esta detención y me parece importante cómo lo califica al Piguas, porque dice que es un personaje, es un triste personaje con fama muy nociva para la sociedad. Así lo califica el secretario Álvaro Cabeza de Vaca a esta persona, el Piguas. Y también informa o abona... Mencionado en redes sociales. Así es. Como una especie de jefe de un cártel local, ¿no? Así es, una persona muy identificada en diversas actividades delictivas ahí en San Francisco. Y suma también o abona más información, Álvaro Cabeza de Vaca, porque señala que también fue detenido a quien apodan el Draki Solachanga y quien también es integrante de esta organización delictiva. Este personaje, el Draki Solachanga, no se especifica si él también participó en los hechos del lunes o si... O sea, lo que no sabemos es, el lunes, después del enfrentamiento, cuando hay un muerto y detenidos, estas personas están ahí detenidas o producto de investigaciones posteriores, porque se está anunciando hoy jueves, el martes y el miércoles. Se les detuvo, es lo que no sabemos. Y creo que nunca lo sabremos, tal y como maneja su comunicación la Procuraduría. Así es. Lo que dice el Procurador es que fue ayer la detención, o sea, ayer miércoles, que ayer se detiene al Piguas y que en las próximas horas, que en este momento se está integrando la carpeta de investigación y que en las próximas horas se le consignará, pero por el ataque, o sea, por la tentativa de homicidio a los policías. No se le está acusando tampoco por los homicidios... Delitos anteriores. Por delitos anteriores, sino por la posesión de las armas ante una autoridad federal, pues, porque corresponde a la federación de ese tema. Pero luego por eso se les caen los cargos. O sea, en el enfrentamiento disparó contra los policías, se le acusa de tentativa de homicidio. Así es. Bueno, pues, digo, creo que no se sostiene. Y, bueno, señala también que... Se sostendría resistencia a la autoridad, no sé, otro tipo de delitos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no, lo único que señala el Procurador es eso, ¿no? Que se le va a consignar, o se está integrando una carpeta, por la tentativa de homicidio a los policías, a quienes disparan, por delitos contra la salud. No especificó de qué tipo, solamente, seguramente, por la posesión de la droga que tenía y por el tema de las armas. Yo le pregunté al Procurador sobre si tenía un vínculo precisamente este Piguas con las personas que fueron asesinadas en el camión, como lo dio de información de manera primaria la policía municipal. Pero el Procurador dijo que quienes están señalados son los que ya se publicitaron ahí, que son cuatro sujetos, y en ellos no aparece el Piguas, ¿no? Entonces, habrá que ver si en el transcurso de la investigación sí tiene que ver, ¿no? Y esto, no sé, Samarripa o Álvaro Cabeza de Vaca no señalaron si se puede esperar una disminución de la violencia en San Francisco del Rincón tras la detención de este individuo. Sí, de hecho, Álvaro Cabeza de Vaca señala, incluso abonando más información a lo que dijo el Procurador Samarripa, en el sentido de que probablemente sí está involucrado o está involucrado este sujeto en más homicidios, ¿sí? Y, como tú sabes, han habido más de 20 homicidios en este año en San Francisco. Y esta detención, digamos, que sí va a generar, pues, de que disminuya un poco... Pero se comprometen, lo dicen. No hay un compromiso puntual, pero sí ellos... O sea, está la información en el sentido de que ellos esperan de que sí baje la incidencia delictiva. Y también una cosa que me gustaría resaltar, Arnoldo, de este tema, es precisamente el tipo de armamento que están utilizando estas personas para cometer los diferentes delitos. Es increíble la capacidad que tienen ya para, no sé, hacer frente a la violencia, ¿no? O cometer hechos delictivos, cuernos de chivo, o sea, armas de uso exclusivo del ejército, granadas... ¿Hablaron de lo capturado? ¿Perdón? ¿Hablaron de lo capturado? No, en específico, no sé, con precisión, no. No solamente dijeron que traía armas, hablaron de una cantidad de siete motocicletas con reporte de robo que encontraron en la casa del Piguas. Y bueno, pues es la información. También ahí el fin de semana estuvieron circulando algunos audios que se transmitían por redes sociales. El secretario Álvar Cabeza de Vaca dijo que esto era falso. Es decir, que los mensajes que venían estos audios eran falsos y que la gente no debería hacer caso de los mismos. Porque tenían paranoico, a mucha gente paranoica en San Francisco del Rincón, los mensajes corriendo por WhatsApp que hablaban. No, ni vamos a decir aquí para lanzar amenazas. Sí, de advertencia, sí, así es. Y bueno, pues es la situación a grandes rasgos de lo que está ocurriendo en San Francisco. Vamos a estar de cerca para ver cuál va a ser el comportamiento de esta situación en las próximas horas y en los próximos días. y pues esperar de que haya una disminución en realidad con la captura de estas personas. Y bueno, pues es la situación de Arnoldo que está ocurriendo. Muchas gracias, Alejandro. Estoy leyendo reportes de última hora. Vamos.